Como sabéis, en Marca Apuesta nos gusta hablar de todos los equipos de primera, no solo del Real Madrid y del Barcelona. Por eso, esta semana vamos a hablar del Villarreal. Un Villarreal que está en una gran racha y es que ha ganado los últimos seis partidos ligueros, que le ha servido para abrir una enorme brecha entre el cuarto y el quinto puesto. El Villarreal ahora mismo está a solo un punto del Real Madrid, ojito, y saca ocho puntos al Celta, que es el quinto clasificado, diez al Sevilla y once al Atleti de Bilbao. ¿Esto para qué le sirve? Pues en Marca Apuestas es el gran favorito a ocupar esa cuarta plaza que da acceso a la Champions League. Se paga a una cuota de 1,55 euros. El siguiente candidato es el Sevilla, una de las mejores plantillas de primera división que se paga a 4 euros. Luego ya tenemos al Celta, que ha acusado enormemente la venta de Augusto Fernández y la lesión de Nolito este último mes a 11 euros. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Conseguirá el Villarreal este cuarto puesto en la Liga? Se paga a 1,55 euros. Si os gusta, es una buena cuota. Entráis en marcaapuestas.es, busquéis este mercado y apostad.